La concejal de Ciudad del Mar, Mimi González, junto a Iván Vázquez, productor del evento, ha presentado hoy el concurso internacional de fotografía submarina LPA Fotosub, que organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por cuarto año consecutivo. El evento se organizará el próximo fin de semana, del 5 al 7 de octubre. El Open Fotográfico, que tiene como escenario las zonas de Playa Chica, el Charcón y Peña la Vieja, se ha posicionado como una prueba singular entre los concursos de fotografía submarina en España. En la edición de este año se espera la participación de unos 300 fotógrafos. Igualmente, los niños son los grandes protagonistas del evento, además del Open Infantil, en la que podrán participar 80 pequeños fotógrafos submarinos con premios para todos los concursantes. Gracias por estar aquí para presentar la cuarta edición del Fotosub Las Canteras. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, este certamen es un certamen único en la playa de Las Canteras, que revaloriza la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como destino de buceo. Y en esa creencia absoluta estamos trabajando, entendiendo que con eventos como el Fotosub Las Canteras, lo que estamos es promocionando e impulsando el sector del buceo como uno de los motores económicos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, vinculado a los recursos naturales que tiene todo nuestro litoral. Y es importante en la medida en que la consolidación de este evento, como es el Fotosub Las Canteras, en la que tenemos la participación confirmada de campeones, campeones del mundo y subcampeones del mundo, avalan la importancia de este certamen de Fotosub Las Canteras como uno de los eventos de este sector más importante. Les decía que tenemos confirmada la participación del campeón y subcampeón en la modalidad del Casa Fotosub, que es Antonio Carballo e Isidro Felipe Pérez, que si bien le dan valor a la categoría profesional del Fotosub, algo que me gustaría resaltar aquí es el carácter diferenciador que tiene el Fotosub de Las Canteras, por cuanto combina tanto lo profesional como la dimensión de aficionados, de universitarios, de niños. Con esto lo que estamos de alguna manera también impulsando y promoviendo es la cultura, el acercamiento de todos los ciudadanos a este maravilloso litoral que tenemos y a todas las oportunidades que nos brindan. En este sentido, podemos decir que el Fotosub Las Canteras es una mezcla de cultura, arte, deporte y ecología. ¿Por qué? Porque nos está permitiendo poner en valor la biodiversidad de la playa de Las Canteras. Y esto es algo de lo que nos sentimos bastante orgullosos porque a través de estos certámenes y de estas fotografías que nos regalan todos los participantes podemos descubrir el inmenso potencial que tenemos, nuestra riqueza, el maravilloso recurso natural que es la playa de Las Canteras. Y esto, a su vez, lo tenemos que conectar con el valor que supone para tener un destino de turismo especializado turismo de buceo, turismo náutico y es por eso que creemos realmente porque potenciando este turismo de buceo lo que vamos a garantizar de alguna manera también es el desarrollo sostenible de estos recursos naturales. En este sentido, quiero señalar que si nos volcamos en un turismo especializado estamos hablando de pasar de ese turismo tradicional que reporta 100 euros al día que es el estudio de todos conocidos de un turista solo y playa medio que viene y que pasa 3 y 4 días al turismo náutico especializado en este caso hablamos del buceo que llega a gastar unos 150 euros y además viene por dos semanas de tal manera que se estimula toda esta cadena de servicios y de valor que se conectan dentro de lo que es la oferta de servicios para el turismo de buceo voy otra vez a dirigirme a los datos concretos del Fotosub Blascantera congratulándonos en este año por cuanto ha subido tenemos mayor participación tenemos confirmado 35 inscritos profesionales todavía las inscripciones están abiertas me comenta su director técnico que este año hemos aumentado en la categoría de mujeres fotógrafos por lo tanto es algo también que nos congratula y bueno, esto lo que nos viene a decir es que el Fotosub Blascantera se consolida que tendremos una participación en total tanto por los que participan en el propio evento como los que hacen el bautismo como los que van a estar los niños en los talleres que van a sumar más de o al entorno de 500 personas y eso bueno, es algo que estas cifras ya empiezan a ser cifras respetables que dicen de la importancia del Fotosub en las canteras y como bien dijo Mimi pues abarca muchos distintos aspectos mucho más que un concurso de fotografía subacuática a luz entonces para comenzar viernes y sábado sería la participación profesional el viernes estaríamos haciendo el concurso de casa Fotosub que para las personas que no lo conozcan la forma más clara de describirlo sería como hacer pesca submarina pero en vez de con un fusil con una cámara de fotos lo cual los peces agradecen mucho más y ese sería el fundamento de esta competición y ahí es donde tenemos un bueno, en las dos participaciones de viernes y sábado tenemos muy alto nivel de participantes tanto en cantidad como en calidad eso sería durante el viernes estaríamos ceñidos en este tipo de formato el sábado ya pasaríamos a la otra modalidad profesional que es el Open Fotosub en el cual hay dos categorías una reflex y una compacta que hace referencia al tipo de cámara que se utiliza hemos conseguido este año un aumento de participación como había comentado Mimi tanto en número de parejas como en el rol de la mujer como fotógrafo cuando tradicionalmente siempre había sido más como modelo o como acompañante durante el evento no solamente se desarrolla la propia competición sino que hay distintas actividades paralelas por ejemplo desde el viernes y durante todo el evento tenemos el concurso que llamamos Pescador Pescado que es para esas personas que por distintos motivos no quieren tocar el agua pero si quieren estar sacando fotografías y sacan fotografías desde el evento es muy participativo y popular después el sábado a la misma vez que se desarrolla la competición profesional comienzan los bautizos de buceo gratuitos que se desarrollan durante sábado y domingo y después ya de aquí pasaríamos al domingo que es el día popular el día de la participación digamos aficionado en la cual se divide en tres categorías una popular digamos abierta a cualquier persona una infantil y una universitaria que es para los universitarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante este domingo es cuando más movimiento de distintas actividades se producen y además de estas distintas categorías que se desarrollan desde las nueve y media de la mañana hasta casi las cuatro de la tarde pues a la misma vez se están desarrollando por segundo día los bautizos de buceo gratuito finaliza sería el último día para participar en el Pescador Pescado y ese mismo día se entregan esas fotos y después tenemos distintos talleres y charlas que son muy interesantes y siempre orientadas al fomento y al conocimiento de tanto de la biodiversidad o de la realidad del mundo subacuático como de las técnicas que utilizan estos fotógrafos profesionales de la fotografía subacuática y ahí la gente se suele sorprender mucho de las técnicas que se utilizan el tiempo que se invierte en sacar una fotografía los materiales que se usan es muy interesante y se les recomienda mucho gracias a Dios siempre disfrutamos de una muy alta participación entonces cualquier persona que esté interesada en el evento todavía está a tiempo de escribirse en el ámbito aficionado pero les recomendaríamos que se muevan con relativa velocidad este sería el dibujo de los tres días del evento todo finaliza el domingo por la tarde en la cual se hace en primer lugar los sorteos de los premios para la categoría infantil ya que esta categoría no es competitiva sino participativa después sobre las seis de la tarde se conoce la deliberación del jurado aficionado de las categorías universitaria y popular y ya a partir de esa hora concluiríamos digamos el evento con la clausura oficial en la cual se conocerán los resultados de las categorías profesionales y se verán por primera vez las imágenes de esta edición de los distintos participantes tanto en Casa Fotosub como en las otras dos modalidades el Open Reflex y Compacta esa es una oportunidad es la primera oportunidad y la mejor porque se vive allí con la emoción de los propios participantes por saber los resultados para ver esos trabajos artísticos que hacen estos competidores y que la calidad que siempre ha sido alta uno este año que tenemos una exposición fotográfica que va a estar presente durante el evento todo el año uno se va dando cuenta que a medida que pasan los años el nivel sigue subiendo y la calidad de las fotos sigue subiendo y se sorprende uno que lleva yendo a la playa a las canteras toda la vida de qué es lo que tenemos allí debajo de superficie del agua para abajo se conocen los resultados pues ya las personas que no hayan podido estar presentes y quieran seguir los resultados o viéndolo las imágenes pues tienen la opción de visitar la página web del evento lpafotosub.com y ahí podrán ver las distintas colecciones que no hayan podido